Don José María Hidalgo pronunciará este domingo en la Iglesia de la Ermita el Pregón de Semana Santa 2015. Don José María Hidalgo llegó a nuestra localidad a finales de los años 80 para ser párroco de la Iglesia de San Juan Bautista. Durante el tiempo que estuvo ejerciendo su vocación en Navarán no pasó desapercibido por el trabajo que desarrolló con la juventud, consiguiendo que jóvenes de todas las edades acudieran a misa los domingos, lo que supuso un cierto revulsivo para la parroquia. Después de estar destinado en numerosas iglesias de la geografía murciana, en la actualidad es sacerdote de la parroquia Virgen del Rosario de la Algaida, donde sus vecinos no dudan en definirle como una persona con una gran experiencia y sabiduría. Además alterna esta labor con la de arcipreste correspondiente al Valle de Ricote. Este domingo, como decimos, tendrá lugar ese pregón en la Iglesia de la Ermita y hemos querido acercarnos un poco más a la figura de don José María Hidalgo y para ello hablamos con él a través hoy del hilo telefónico. Don José María Buenos días. Buenos días. Bueno, este año le toca anunciar la Semana Santa de nuestra localidad. ¿Qué supone eso para usted? Pues nada, pues de momento me sorprendió cuando me nombraron, porque la verdad es que es lo que más lejos tenía, ¿no? Yo vivo en pero bueno, supone, pues encontrarme otra vez con el pueblo de Avará, al que yo admiro y quiero y respeto. Eso es lo que es importante, ¿no? Y comunicar con ellos, pues unas experiencias vitales sobre la vida de la Jesús de la Santa María. Don José María, han pasado ya muchos años desde que estuvo en nuestra localidad. ¿Cuáles son los recuerdos que le han quedado más marcados de su paso por nuestro municipio? Bueno, uno de los recuerdos es todo. Todo para mí ha sido muy positivo desde que llegué a Avará. Me impresionó bastante su forma de vivir, el movimiento que había en las calles porque había mucho trabajo. Yo soy impresionado. Yo soy que vivía en el Peña de Cartagena, ¿no? Pero lo que yo más he hecho, porque también he tenido más posibilidad, es el trabajo con la gente joven, ¿no? Tú sabes que yo he sido profesor de instituto y ahí tenía mucha relación con ellos y la realidad, pues, que hicimos cosas importantes. Y después de su paso por nuestro municipio, ¿cuál ha sido un poco el resumen de la vida de don José María hasta el día de hoy? Pues, hasta el día de hoy, de Avará, como bien saben, me fui a Centroamérica, Honduras, porque es una cuestión que tenía yo pendiente de misión, de ser misionero y practicar la misión. Bueno, todos los curas son misioneros y la misión es la iglesia, ¿no? Pero vinila, en un sitio. Y ahí, pues, estudiamos la filosofía en nuestro colegio y lo vamos a dedicar a las aldeas, a la gente más joven, a los mexicanos. Y entonces, después, he vuelto otra vez a España, porque así me lo... me llamó el ojo a Padrao y a mí junto. Y estuve en Todahuega, después he estado en San Javier, luego he estado en... en el Palmar y después, otra vez, en Honduras. Y al llegar a Honduras, pues, también he estado en Ulea, me he estado con un tiempo que, por viento, el viernes de Dolores, tengo que pregonar ahí también las semanas rondas. Que, como ves, estoy... esto es mi vida, un poco, ¿no? Y luego, pues, eso en el estudio y la preparación, que le doy mucho tiempo al estudio y a los estudios. José María, centrándonos en la Semana Santa de nuestra localidad, imaginamos que habrá vivido muchas otras en otros lugares. ¿Qué destacaría de especial de los desfiles pasionales en nuestro municipio? Pues, bueno, yo he destacado lo que conozco, porque tampoco yo, siempre que he estado en profesionales, las he vivido detrás presidiéndolas, ¿no? Pero, bueno, he encontrado que una gente es rosa, es un pueblo para mí bastante andamento religioso, y todo eso, pues, se expresa también en los momentos de desfiles. Un desfile profesional es una catequesis viva en la calle, ¿no?, donde todo el mundo participa de ella. Hay gente que va al templo, hay gente que no va al templo, pero hacemos de las calles, y para mí, si lo he visto, las calles de la Balán es un templo viviente en esa semana que dura la Semana Santa, ¿no? Esto es lo que yo he recibido allí. La sección de Las Palmas, de todas las que yo he recibido, he visto que vive en ese día en vivo, y con un recogimiento, bueno, y un recogimiento con una religiosidad popular, pero muy metida, creo yo, en las raíces de la Balanera. ¿Y destacaría algún acto religioso o profesional de la Semana Santa de Balán en especial? Hombre, yo estado todos los actos profesionales, porque cada trono de la Almanca, pues, tiene unas connotaciones profundamente evangélicas, ¿no? Hablamos de la Semana Santa, hablamos de la Santa Santa, hablamos de lo más importante que es la cruz, esa profesión que sale a las 4 de la mañana del silencio, silencio total, de penitentes, es decir, todo eso, que está dentro de esa idea que ya anunciaba el Pablo VI, el Evangelismo Unciandi, ¿no? Hablaba de la Bucudal, yo también, de esta mañana hablé algo de esto, ¿no? Que es muy importante y que motiva mucho a la gente, ¿no? Pero claro, la Semana Santa, dentro de eso, lo más importante, primero son los oficios que se hacen dentro del centro, ¿no? Comenzando con la Vigilidad Pascual, el Vigilidad Santo, también las Palmas, como es lógico, y luego, pues, los pasos que se viven en el Vigilidad Santo y la gran explosión y esperanza de la resurrección del Señor. Y ya por último, don José María, ¿cómo va a vivir esta Semana Santa que tenemos ahí a la vuelta de la esquina? Porque ya nos comentaba que va a ser pregonero por partida doble, no va a poder estar en todos sitios, ¿no? No, no, en todos sitios no voy a poder estar porque no me puedo multiplicar, y aparte tengo mi parroquia, como tú sabes, ¿no? Allí no hay profesiones, porque las profesiones de la Vigilidad son las profesiones de la Vigilidad. Esto es un barrio de la Vigilidad. Sí. Y entonces ahí nos procesiona un día cruz y que sacamos por la calle, un Vigilidad Santo, porque tenemos unas proyecciones que va a ser un trago de dos años allí, y este año va a ser sobre las siete palabras que se suelen en la cruz, que lo estamos preparando, con imágenes, fotos, y después por vivir lo que pueda también en Navarra. Es decir, profesiones, yo quisiera este año vivir la profesión de residencia de la Vigilidad a las cuatro de la mañana. Sí. Si no me duermo, creo que no. Y quisiera estar en esa profesión, y en algunas más, como siempre, no sé, el canal de la Vigilidad. Bueno, y lo que me demande la gente, o sea, que tampoco yo, que había el seguro. Y, don José María, para finalizar esta entrevista, nos gustaría hacerlo con un mensaje de cara a esos días de la Semana Santa, un mensaje para todos los vecinos del municipio. Pues yo siempre digo que sea una Semana Santa vivencial. Que cada persona, a nivel de su vida personal, pues meta estos cuadros tan importantes y históricos de la Semana Santa dentro de lo más hombroso de su ser, ¿no?, que hay que vivirla, ¿no? Entonces, la Semana Santa se nos da para que nos identifiquemos con el que nos salva vida y de la abundancia a la vez y con la cruz, ¿no? Entonces, ya leeremos el próximo domingo, antes del domingo de Ramos, que el Ramos es reído, si no cae en la tierra y muere, que la infecuto, ¿no? Pues eso es lo que hace triste, y eso es lo que tiene que demandar a todas las personas, ¿por qué? Porque seamos más felices y vamos en paz, y seamos celulares uno con otro, que es la constante de mi vida, ¿no? No tengo otra reflexión más que hacer, y eso ya me ilumine el domingo y que pueda apoyar algunas ideas que le pueda servir a todo varanero. No quiero ser largo, ¿no? Creo que en 30 minutos, quizás, al menos, el pregón será dicho que Dios quiera. Pues, don José María, muchas gracias por atender hoy nuestra llamada. Recordamos la cita con ese pregón de la Semana Santa, que este domingo en la Ermita, a las 12... Los animos a que vayan, claro, los animos a que vayan a todos, y si den una vuelta, pues, en un momento de los animos. Pues, nos quedamos con ese mensaje de don José María, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, y estaremos muy atentos a ese pregón, este domingo en la Ermita. Este domingo, sí. Gracias, buenos días, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. ¡Gracias!